Seguimos aquí en el gran mercado de Mistura, donde se está vendiendo miel de abeja y majar blanco traído de Oxapampa. Vamos a conversar con la promotora de este lugar. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ana Miranda Solano. ¿Qué ofrece esta vez para Mistura? Mira, nosotros venimos de Oxapampa, ¿no? Traendo lo que es todos los embutidos, la miel de abeja, las mermeladas y el café. ¿Cuánto está acá, Pote? Mira, si hablamos de acá, de los embutidos, tienes desde 15 soles. La miel tiene desde los 8 soles, igualito las mermeladas de los 8 soles y el café a 10 soles. ¿Esto es un negocio familiar? No, amiga, esta es una asociación. Sí, nosotros venimos de Oxapampa, de cuatro personas. Así es. Bueno, a todos mis amigos de acá de Lima, nosotros somos de Oxapampa y venimos todos los años a traerles lo mejor y para que conozcan lo que es la miel de abeja y no digan que me engañaron cuando le vendieron. Así que vengan, amigos, les esperamos en el puesto 160, Oxapampa, con todo cariño y amor.